¡Suscríbete! 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 ¿Por qué se sigue manteniendo esta presencia en las mujeres? En los deportes. Nosotros en el fútbol hay poca presencia, y la que hay es miedo y como preparado. Mira, nosotros en general, las mujeres, tenemos un rezago, no solamente como periodistas deportivas, que no me considero una. Yo soy una conductora de entretenimiento, que hago deportes porque me gusta, porque me apasiona, pero lo mío es el entretenimiento. Tenemos un rezago porque finalmente los deportes los inician los hombres. Y las mujeres, sí, eso lo dice la historia. Y de repente les ha costado a esas pioneras abrir una brecha para que otras mujeres vengan a intentarlos. Aquí en México ya tenemos avances, ya tenemos una liga femenil profesional. Los medios de comunicación también ya se están interesando. Y aquí lo que tendría que ocurrir es que las marcas, la iniciativa privada, también se atrevieran más a ajustarles a ellas. Que tengan los mismos contratos que un futbolista, que ganen lo mismo. Que ganen lo mismo. Que ganen lo mismo, porque tienen el mismo talento, tienen el mismo despunte. Que marren partidos. Exactamente. Y que nosotros también como aficionados busquemos las carreras de estas chicas que la están rompiendo y que pocos se saben, ¿no? Pocos se saben que también se están exportando jugadoras a otros países, ¿no? Entonces es importante que se hable. Nosotros lo estamos haciendo ya con un canal aquí con Andrea Sola que lo tiene en los programas los domingos para darle justo cobertura a esto. Entonces que seamos incluyentes, que seamos incluyentes con las mujeres y que tratemos de ser justos. Pues ya es hora, ¿eh? Ya nos toca. Ya, por favor. Ya nos toca. Mucho machismo en el periodismo. Sí. O todo en el fútbol. Sí, pero hay público para todo. Hay gente que sí busca ver esas notas de color. Hay gente que sí busca un periodismo más serio, ¿no? Aquí lo vemos con Inés Sáenz. En otros medios se tiene con Adriana Monsalve, con Marion Reymers, que es una institución también en fútbol. ¿Mario? Sí, Marion es una compañera, es una amiga súper querida. La quiero como si fuera mi hermana. Ella ha sido una maestra importantísima, que no necesita de cosas raras, ni de exhibirse. Ella ha tenido una postura súper clara en cuanto a su carrera, en cuanto a lo que son los deportes. Son una mujer sumamente preparada, ¿no? Que si bien también habla inglés, yo también te habla alemán y cuando fuimos a Brasil aprendió el portugués en dos segundos, ¿no? Entonces yo creo que hay mujeres muy capaces. Exacto. Hay que romper esos paradigmas y que pues también el público se dé la oportunidad de ver una propuesta. Por último, también arrancamos la alegre, ¿qué va a pasar? Pues me voy, dejo en Chagarro, pero se queda bien cuidado. ¿Dejo en Chagarro? ¿Seguro? Está bien cuidado, espero mi lugar también se quede ahí. Porque luego, bueno, dicen que el que se fue a la villa... Perdió su silla, pero mira, cuando yo regrese esa silla no está ahí, pues es que nunca fue mía, ¿no? También dicen eso. Eso también dicen. Pues mucha suerte. Muchísimas gracias. Les mando un beso. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.